Break the ice. Romper el hielo. A joke can help break the ice in awkward situations. Un chiste puede ayudar a romper el hielo en situaciones incómodas. Piece of cake. Si te está gustando este contenido, suscríbete a este canal. Pan comido. Oh, muy fácil. The exam was a piece of cake. El examen fue pan comido. Hang out. Pasar el rato. Let's hang out at the mall this weekend. Pasemos el rato en el centro comercial este fin de semana. Hit the road. Hit the road. Ponerse en camino. It's getting late. We should hit the road. Se está haciendo tarde. Deberíamos poner rumbo. Couch potato. Couch potato. Persona sedentaria. I feel like a couch potato after watching TV all day. Me siento como un sedentario después de ver televisión todo el día. Spill the beans. Spill the beans. Contar el chisme. Don't spill the beans about the surprise party. No cuentes el chisme sobre la fiesta sorpresa. Kick the bucket. Kick the bucket. Morir. Guindar los tenis. He's so old. I'm afraid he might kick the bucket soon. Es muy viejo. Tengo miedo de que muera pronto. Estar al tanto. On the ball. On the ball. Estar al tanto. She's always on the ball when it comes to new trends. Siempre está al tanto de las nuevas tendencias. Bite the bullet. Bite the bullet. Afrontar una situación difícil. I have to bite the bullet and tell my boss I'm resigning. Tengo que afrontar la situación difícil y decirle a mi jefe que renuncio. Throw in the towel. Throw in the towel. After hours of trying, he decided to throw in the towel. Después de horas de intentarlo, decidí rendirme. Break a leg. Break a leg. Buena suerte. Break a leg in your performance tonight. Buena suerte en tu actuación esta noche. Butter someone up. Butter someone up. Adular a alguien. She buttered up her boss to get a promotion. Ella aduló a su jefe para conseguir un ascenso. Hit the jackpot. Hit the jackpot. Ganar la lotería. I can't believe it. I hit the jackpot at the casino. No puedo creerlo. Gané la lotería en el casino. Cut to the chase. Cut to the chase. Ir al grano. Stop the small talk and cut to the chase. Deja de hablar de trivialidades y ve al grano. A piece of the action. A piece of the action. Participar en algo. I want a piece of the action in that business deal. Quiero participar en ese trato de negocios. Cold feet. Cold feet. Pánico escénico. He got cold feet before the wedding and called it off. Le entraron nervios antes de la boda y la canceló. Beat around the bush. Beat around the bush. Andar con rodeos. Stop beating around the bush and tell me the truth. Deja de andar con rodeos y dime la verdad. Burn the midnight oil. Trabajar hasta tarde en la noche. I have to burn the midnight oil to finish this project. Tengo que trabajar hasta tarde en la noche para terminar este proyecto. Jump on the bandwagon. Jump on the bandwagon. Everyone is jumping on the bandwagon and getting the new phone. Todos se suman a la moda y compran el nuevo teléfono. Joseph Nivel. Sueno. Homwor. Mirela r Abi. Ent制ando lo que handrae. Verdadeare. Sea. Puertoьco. Por favor. Cuo. Guar Nhdir. ivo.